y texter ¡HOLI WIGI EN TODO YOUTUBE! ¿Qué creen? ¡Ya es viernes! ¡Sí, aceptaron! ¡Aceptaron! ¡Aceptaron! Hoy es viernes y como eres común en mí, aparte ahora que ya se me fue la suscripción al Sony Vegas ahora voy a subir este video sin editar así que, así como me ven así saldré toda fea ¡Uuuh! ¡Parezco medusa! y así bueno, el tema de esta semana de esta linda semana hermosa ya sé, me extrañaron, pero tenía cosas que hacer no todo es internet no todo es YouTube así que ¡Sai is back! ¡Oh yeah! bueno, pues el tema de esta semana es series retro yo la verdad soy del 94 así que no me acuerdo mucho de series tan retro las que les voy a decir tal vez todavía las pasen tal vez ya no pero bueno, yo creo que formaron parte muy esencial de mi vida recreativamente porque la verdad pues no teníamos computadora no teníamos internet tal vez teníamos computadora pero sin internet y bueno lo único que nos entretenía eran los trompos los yoyos la tele el radio y jugar con los amigos afuera la bebe leche el stop pero eso no es el tema el tema es hablar de series retro la primera que a mí me gustaba tal vez no es tan retro tal vez todavía está vigente un poco y tal vez la puedan ver en una en una página de internet así que se los voy a dejar ahí abajo y la primera caricatura voy a mencionar dos animes pero no soy otaku solo me gustaban mucho de niña y tal vez me aventé toda la serie otra vez ahorita de grande así que la primera es Sakura Card Cators esa serie me gustaba mucho por la niña y por Kero Kerberos el pequeño guardián de las cartas me encantaba me encantaba Tomoyo también como tan emocionada con Sakura por ir a a recoger las cartas y cada que aparecía una Sakura es una es una carta ¿verdad? es una carta Clau sin duda uno de los mejores momentos es cuando Sakura convierte las cartas Clau en cartas Sakura me encantó me encantó y el hecho de que Yukito y este el hermano de Sakura ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? no sé bueno no sabemos cómo se llama en este momento bueno en fin Yukito y el hermano de Sakura se amaban más bien Yukito amaba a ay es que no me acuerdo bueno en fin no me acuerdo y es el hermano de Sakura ya van tres minutos ok vamos a avanzar rápido el otro anime es Ranma y Medio Ranma y Medio era una serie de un chavo que por una maldición por ser tan terco se fue a sus papás a unos lagos termales entonces cayeron Ranma en uno donde se hacen chicas pelirrojas y su papá en donde se hacen pandas así que cada que se mojan se hace mujer y se hace panda su papá me encanta la verdad me gusta mucho me gustaba mucho esa serie la otra es Melissa lo cuenta todo Clarisa Clarisa lo cuenta todo ay si ya me equivoqué en fin no importa Clarisa lo cuenta todo era una serie de un adolescente que tenía de hermano a Ferguson que él hacía la vida de cuadritos y tenía a su amigo que no me acuerdo como se llama pero subía por una escalera a su ventana entonces a mi me gustaba mucho yo soñaba con tener un amigo así que subiera a mi cuarto por una escalera lo cual no se pudo porque luego ya se tomaría ya se vería algo muy muy mal aunque a mi la verdad no me importa mucho lo que diga la gente sobre mí o piense así que bueno viene valiendo el otro es Rugrax aventuras en pañales quien no se acuerda de esa serie de un niño al que le gustaba traer un deshormedor en su pañal por eso se da de sentones le encantaba a Tommy Peacles también a Carlitos que le encantaba el guato ahí siempre seguía todos Philly, Lily y Angélica la mamona del grupo oh si Dios ¿por qué mandas a Angélicas a este mundo? tal vez el nombre no pero la actitud de la niña me gustaba mucho mi personaje favorito era Dill sí Dill porque no hacía gran cosa solo hacía popó al buceaba y perdía su chupón sí me encantaba otra de las series es Las Chicas Superpoderosas Las Chicas Superpoderosas también están un poco vigentes en Cartoon Network pero ahorita ya por cuestiones de tiempo y todo eso ya que estás un poco más ocupada ya no puedes verlo el caso es de que si tú no conoces esta caricatura son tres niñas superpoderosas que las crea un científico solo y sin poderes en sus espermatozoides para poder procrear un hijo así que estas niñas combaten el mal en una ciudad donde todo va muy rápido donde aparece un monstruo destruye todo y al día siguiente todo está como si nada bueno la siguiente caricatura es Dexter también sigue vigente en Cartoon Network pero ya saben no las podemos ver tan seguido como antes esta caricatura se trataba de un niño que tenía detrás de un librero un laboratorio secreto del cual sus papás nunca 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 jamás se daban cuenta así que bueno después de haber ay tenía una hermana odiosa llamada Didi la cual sabía de la existencia del laboratorio y siempre le causaba problemas hasta aquí el video señores traté de hacer el video lo más corto posible la verdad traté de hablar muy 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 rápido tal vez no al principio pero ahora sí estoy tratando de hablar muy rápido para que el tiempo me alcance para yo poderles expresar todo lo que yo pienso y siento acerca de esto bueno lo que pasa es que bueno estas series bueno bueno ¿quién habla? ¿quién habla? Sari estas series crecimos con ellas y la verdad nunca se nos van a olvidar porque fueron parte muy importante y esencial de nuestras vidas nos enseñaron o no nos enseñaron cosas tales como Barney me faltaron decir más programas como Plaza Sésamo los que vivimos en México sabemos que es Plaza Sésamo oh sí en fin pon un dedito arriba y un comentario que diga yo conozco Plaza Sésamo y mi personaje favorito es Tal y listo bueno los quiero mucho ya van a ser 7 minutos Dios mío los quiero y hasta el otro viernes paz y y y y y y